¡Dice! Brincando, 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 brincando Así, así, así me gusta a mí Así, así, así me gusta a mí ¡Dice! A ver si conseguía una muchacha Me tomé mi trago y una princesa pasó a mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella me miró, y ella me pasó Ella se volvió, con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequina El DJ puso voz sin seguida Y sacarla con la pista Yo me empecé a bailar Venga, vuelvo, vuelvo y que te siento una ¡Llecho en el reto! ¡Hey! ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! ¡El otro, el otro! ¡Báilele, chiquito! ¡Báilele, mijo! ¡Aprícate como anoche! ¡Hey! ¡Ahí está el tiburón, el tiburón! ¡Ahí está el tiburón, el tiburón! ¡Se me dejó el tiburón, el tiburón! ¡No pare, sigue, sigue! ¡No pare, sigue, sigue! ¡No pare, sigue, sigue! ¡Hey! 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 ¡Vailamos, mi hija! ¡Oji! La chica estaba mejor, paramos de un viaje y un corrido Cruzamos, luego nos sentamos, ordenamos bebidas y conversamos Chingo, ella preguntó Oye, ¿tienes novia? Yo dije no Me quité el alivio, lo guardé en el bolsillo Vino un descarado y me dijo Presta para la orquesta, el sabor es para Miguelito Me vas a comer tibujo Sí hombre Me quedé tramada y enseguida se la llevo de mi lado Oh my god ese figurón Me sigue la música, el grupo es terminador Manos arriba paisanos y todos digamos Sigue, 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 sigue A ver esas manos arriba todas, manos arriba talas Todo el mundo brincando, 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 brincando Así, así, así me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí Ahí está el tiburón, tiburón Ahí está el tiburón, tiburón Se la llevó el tiburón, tiburón Un poquito más suave, un poquito más suave Un poquito más suave A ver mija, venga pa' acá, échatela pa' acá A ver, venga pa' acá mija, venga, venga, venga ¿De dónde eres mija? ¡Arriba Guanajuato! Oye mija, anda solita con tu viejo Solita como hoy Ay, 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 ay ¿Te gusta el box? ¿Te gusta el box? Mira aquí te presentamos al Canelo Álvarez De versión miserable ¿Cómo le bailarías? Sí se parece, mi cabrón, sí se parece Igualita ¿Cómo le bailarías? ¿Cómo le bailarías? Un poquito más suave Ay, la bandita de hoy Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más suave A ver, un poquito más duro A ver, un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro Por los manos arriba Por los manos arriba Y esto no termina dicho No apare, sigue, sigue No apare, sigue, sigue A ver, a ver, a ver A ver, Chivo A ver, Chivo Ahí viene A ver, a ver, a manos arriba Que no caiga ese ánimo Manos arriba, manos arriba Hey, 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 hey Dice esta niña A ella porque si le bailan Y a mí no Venga, bárale A ver, ¿de dónde eres, mija? ¿De dónde eres, Chivo? Venga, bárame ¿De dónde eres tú? ¿De dónde ser tú? Otra de Guanajuato, mi cabrón A ver, bárame a Cristiano Dal Un poquito más duro Hay la patita de agua Un poquito más duro 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 A ver, un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro Pon la mano arriba Hey Pon la mano arriba Hey Pon la mano arriba Hey A ver todos No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue No pare, sigue, sigue ¿Ya se cansaron? Esta rola se la hicimos a Gortari Mámenle un saludo a Carlos Salinas de Gortari No se oye, no se oye Un chiquillo a Salinas de Gortari Ya no saben quién es Y esta es la historia De un chuchuchuchuchuchuchuchu No cobras Pero queremos este ánimo por toda mi raza ¿Ya se cansaron? Los que no se quieran ir a dormir Manos arriba, manos arriba, manos arriba Ya se van, ya se van, ya se van Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Así, así, así me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí ¿Qué hiciste chupacalos? ¿Qué hiciste? Abusador, abusador, abusador ¡Échala viejo! ¡Échala viejo! ¡Adiós morro que seas, es tan triste! Deja de estar espantando a la gente Si no, cuando yo te agarre, te voy a quebrar esos dos dientes Malvado y chupacabras, eres un aprovechado Pollos, cabras, vacas, perros Todo eso ha chupado Me cae y te has colgado No más falta que chupes un burro, un librón, un venado Malvado y chupacabras, eres un aprovechado ¡Vamos arriba y todos digamos! ¿Qué hiciste chupacabras? ¿Qué hiciste? Abusador, abusador, abusador Y te aguchemos a llorar Ahay, ahoy, ahay, eh, chupalingon Ahay, uhuy, ahay, eh, chupalingon ¡Eh! ¡Eh! Esos chupacabras quieren bailar, esos chupacabras quieren gozar Con todas las chicas de Michoacán Esos chupacabras quieren chupar Esos chupacabras quieren asustar A los cocinadores quieren acercar Chupan y chupan, chupan y pon Baila que baila, baila y así Con el servidor queremos рай Baila y así A ver, manos arriba, manos arriba todas ¿Dónde está el mar delito sexy? El grito de las viejas Levanten la mano todas las mujeres que mandan aquí El grito de los hombres que mandan aquí A su vieja a las seis de la mañana Imagínense que ya es Navidad Qué bonito, ¿verdad? A ver, vamos a ver Llegan los regalos, las posadas Hicimos esta rola para que estuvieran contentos todo el año Yo sé que funciona baila en esta rola Y eso es que se escribe, pero no Ahí le va, esa mano se arriba a todos A una nena pista y viene bailando en Santa Dios A una nena pista y viene bailando en Santa Dios ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Arriba en Santa Dios ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah! ¡Santa noticia, pare! A ti que le sorra mucho menos se la hagan de dos Pongan atención porque dice el recitón Porque va a bailar el manzón Mueve la cintura, comienza esta versura Baila una hora por semana Adiós a la gordura con este rico baile de Santa Claus Paso para adelante y un paso para atrás Sube la pancita y muevelas acá Pica la vueltita y vuelve a comenzar Otro paso para adelante y otro paso para atrás Ahora vamos a ver, vamos a ver Échase otra vez un grito a las viejas que mandan aquí Los niños a la escuela Los niños a la escuela El grito de los vatos que mandamos en todos lados El que cante más fuerte el jojojo Es el que parte el queso en todos lados ¡Bórale! ¡Venieron las viejas! ¡Mamacita! ¡Se los digo! ¡Abre la puerta y viene a vagantes son tantos! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡No se oye a vagantes son tantos! ¡Abre la puerta y viene a vagantes son tantos! ¡Vamos! ¡Nos vatos! ¡Abre la puerta y viene a vagantes son tantos! ¡Abre la puerta y viene a vagantes son tantos! Las viejas Abren la pista y vienen bailando en Santa Claus Las viejas Abren la pista y vienen bailando en Santa Claus Los vatos Abren la pista y vienen bailando en Santa Claus Definitivamente ganamos los vatos Esa mano arriba, mano arriba, mano arriba todas Todo el mundo brincando, 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 brincando Así, así me gusta a mí, así, así, así me gusta a mí A ver, mija, vamos a hablar de una chance a estas niñas A ver, apriétene como anoche, mija, go, go, go A ver, si siento, a ver Abren la pista y vienen bailando en Santa Claus La que sigue, la que sigue Abren la pista y vienen bailando en Santa Claus A ver, mija, mija, a ver Abren la pista y vienen bailando en Santa Claus A ver, mija, 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 mija A ver pongan todos atención Los que traigan camisa de seda Que hagan una rueda Los que traigan cinto piteado Que se hagan un lado Los que traen potas Que agarren las más buenotas Los que traigan sombrero Que pase primero El grito de las viejas El grito de los perrones Pero mira, 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 mira Como me ve la panza el Santa Cruz Abre la pista y me ve balando el Santa Cruz A los niños se canta el baile del panzón A las mujeres les gusta el baile del barbón A los hombres les gusta el baile del panzón Ho, 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 ho A mi abuelita le gusta este ritmo del Santa Cruz Ho, 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 ho A mi abuela le gusta el baile del panzón Ho, 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 ho Pero mira, 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 mira Cómo me ve la panza el Santa Cruz Ho, 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 hoş ¡Ja se cansaron! ¡Ya se cansaron! ¡Ahhh!